¡Hola! Somos el Grupo Panópticos y nos encontramos aquí en la comuna de Prodiadocia, preparando lo que será nuestra sesión fotográfica a nuestro producto. ¿Quieres saber quién es la modelo? ¿Cómo fue toda la sesión? Véanlo aquí en el siguiente acción. Entonces a las 3 para que nos ve el tiempo hasta las 5 y media. Y la cuestión, ¿qué marca vamos a hacer? Porque era helado, hubo una cafetería o una gelatería, entonces vuelvo a hacer el vestuario porque yo estaba muy de acuerdo con la idea de una coli de Rafa Alba. Y claro, el vestuario me voy a encargar YOLA con esa carga de maquillaje y de peinado. Y el vestuario, claro, la idea es que es un vestido, pero como dice el Rafa Alba, es de plano medio. Pero es igual, por eso hay que producirlo en todo caso, en caso de que ocupemos más el cuerpo de la modelo. Que el ambiente tiene que ser de acuerdo con el contexto de lo que vamos a hacer. Ya, yo les voy a explicar el resumen de qué va a tardarse nuestro trabajo. Ya, tenemos a un modelo, cuyo nombre lo desconocemos hasta ahora. Y al final lo que vamos a hacer, el concepto de hacer, de promocionar un enlace. Ya, esto lo vamos a hacer como un ciclo de Cisarra Santa Lucía, porque nos pareció una locación muy indicada para esto. Ya, la la Evelyn y la... y la Connie van a... van a promocionar el envejecimiento y Romy van a fotografiar. Cisarra Santa Lucía Cisarra Santa Lucía Cisarra Santa Lucía O, Zesp... Cisarra Santa Lucía Cisarra Santa Lucía ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!